A raíz de unas pautas claras que se han marcado desde la Procuración, la doctora Falvo, en el sentido de tratar de tematizar todo lo que tenga que ver con delitos de violencia de género intrafamiliar, a partir del 1 de julio he decidido que sea la Fiscalía número 4, que es la Fiscalía a cargo de la doctora Pólice, quien de ahora en más esté abocada a este tipo de delitos, es decir, tanto los delitos de violencia de género como la intrafamiliar, y seguirá quedando la doctora Pólice, como lo venía teniendo hasta este momento, intervención en lo que tenga que ver con delitos contra la integridad sexual, más los delitos conexos a la trata que también van a estar a cargo de ella. Por el momento, hasta tanto la doctora Pólice termine de tramitar las causas que venían tramitando con anterioridad en la Fiscalía de ella por delitos comunes, los sexuales y los conexos a la trata los va a compartir con la doctora Gioti de la UFI número 7. Yo creo que tiene un doble beneficio. Primero, que todos los delitos de violencia de género que se repiten bastante entre las mismas personas, y muchas veces en forma bastante reiterada, tengan un tratamiento único y que estén todos en una misma Fiscalía, lo que va a permitir un mejor tratamiento de la causa. La doctora Pólice va a tener la necesidad de interactuar en estas causas, tanto con el Centro de Asistencia de la Víctima, que tenemos nosotros acá en el Ministerio Público Fiscal, como con el juez de familia, que es el doctor Giuliani, y fundamentalmente con la Comisaría de la Mujer, que es la que tiene un pequeño gabinete y que asisten, toma las denuncias y asisten a la víctima de un primer momento. Por el otro lado, va a servir, a mi criterio, para que el resto de la Fiscalía se vea aliviada en tener una menos carga de expedientes, que los delitos de violencia de género intrafamiliar son un número importante, y va a dar más tiempo para que se pueda trabajar y profundizar más en el tema de las investigaciones de delitos comunes, como son robos, robos calificados, arrebatos y robos de moto, por ejemplo, que es una gran cantidad, que suman en este momento en la estadística, bastante, si bien es fluctuante, estamos en un momento de mucha cantidad de delitos, sobre todo de arrebato y de robo de motos en la vía pública.